Posibilidad dolorosa del descenso y uno de los encumbrados. Neubels que llegaba al Roberto Carminati tras 8 juegos. En los que quería volver a sumar de a 3. Olimpo llevaba 5 derrotas consecutivas. Juan Guillermo Domínguez cae por un empujón de Martín Roles. Se la lleva Musto. Franzoya remata. Tapa a Peratti y le queda Maxi Lazo. Que se acomoda, parece perder el tiempo. Sin embargo, saca un remate muy potente. Al gol. Primer tanto en el campeonato. Quinto en su carrera en primera división para este delantero. Que había festejado los cuatro anteriores. Vistiendo la camiseta de Banfield. Ahí la acción donde Domínguez reclamaba una infracción que no existía. Y la continuidad de la jugada que derivaba en este latigazo para la ventaja de los Vallenses. Pasan segundos nada más y llega esta salida de Perata. Cabecea Villanueva hacia el cielo. Y los dos defensores de Olimpo duermen con un delantero que es Maximiliano Urruti que se la baja. A Víctor Figueroa. Este se acomoda. Remata. Descolocado. El arquero de Olimpo. Rapidito restablecía la paridad del elenco del Tata Martino. Segundo tanto que anota en el certamen el ex volante creativo de Chacarita y Godoy Cruz. El anterior había sido en la igualdad. Uno a uno también como visitante. Pero en el viaducto la casa de Arsenal de Sarandí. De la alegría de Figueroa al pelotazo de Juan Guillermo Domínguez. Que vuelve a bajar Urruti. Bernardi. Pablo Pérez. El disparo desde ahí. Gran respuesta de Matías Ibáñez. Manotazo mediante para enviar la pelota al tiro de esquina. Walter Perazo. El entrenador de Olimpo. Intentando que los suyos cortaran. Está muy mala racha. Arranca Maxilazo. Levanta la cabeza. Buen cambio para Pérez Guedes. Que no pudo con su definición ante la pronta salida de Perata. Encima. Tres minutos después. Toca Pablo Pérez. Toca Víctor Aquino. Y parte. Perfectamente habilitado Pérez. Gambeta larga. Y a festejar. En el camino Ibáñez. Y gol. Quinto en el torneo. Para Pablo Pérez. Recordemos que en esta clausura. Ñubel solo había marcado más de un gol. En condición de visitante. En la victoria 3 a 0. Sobre Colón. En Santa Fe. Inteligente y certero. Pérez. Al elegir el modo de la definición. El corazón bien grande. El corazón leproso. Porque Ñubel se calzaba la pincha de líder. Tiro libre de role. Que cabecea Musto. Y que atenaza a Perata. Tata Martino. Dando indicaciones a los suyos. Quería evitar distracciones. Vamos muchachos. Que esto ya se termina. Presión. Presión. Esperduti. Centro. Martín Tonso la carrera. Manotazo de Ibáñez para evitar una nueva caída de su arco. Nubels lleva 5 sin perder. Fuera de casa. Esta mini racha incluye 3 victorias. Y 2 empates. . . . . . . Gracias por ver el video.